En el proceso de consulta popular impulsado por IAS Unidos, se puso en evidencia cómo el control de la Corte Constitucional y del CNE permitían realizar actos tan ilegítimos como robar la consulta a quienes la proponían. Ahora, con las reformas constitucionales, se pretende legitimar esa usurpación de uno de los principales derechos democráticos de este país, la posibilidad de que los ecuatorianos nos consultemos y decidamos qué es lo que queremos hacer. Archiven las reformas. Archiven las reformas